¡Sí! La gente en el autobús dice hola, dice hola, dice hola, dice hola, la gente en el autobús dice hola, por la ciudad. El motor del autobús suena clang, 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 clang. El motor del autobús suena clang, 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 por la ciudad. El conductor del autobús pide ayuda a ti, ayuda a ti, ayuda a ti. El conductor del autobús pide ayuda a ti, por la ciudad. JeepBot dice no hay problema, no hay problema, no hay problema JeepBot dice no hay problema por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar, a girar, a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad Para ver más videos de Kiji, suscríbete al canal o haz clic en el video de la pantalla ahora